Río Palma, rural y urbano chaleco Otra vez el río Palma, rural y urbano chaleco Con que el viento empuja el eco y el poeta esprime el alma Hoy hay que hacer de la calma el arma de una potencia Para que la inteligencia saque el verso más notorio Como del laboratorio de una academia de ciencia ¡Vale cuenta, pandilla! ¡Vale cuenta! Es un honor febanilla, otra vez improvisar En este viejo palmar que cuido mi cara fría Hoy no hay una pesadilla que moleste la depresión Porque hoy que tanta emoción cruza por todas las almas Se van a caer las palmas y el temer no es de ti Cuando a este rincón abrimos A este palmar vine un día Cuando a este rincón abrimos Ese día los rap... Por mí, y tú, Torancía El río subió al barranco Y hoy que vuelvo al mismo barco El palmar que el viento muerde Sigue con el guano verde Y yo tengo el viento blanco ¡Aplausos! 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 de las palmeras de ayer, aunque comience a perder las pecas del caballete. Cuando eso era un Mozart bebe, que a medio cobarde, soy un sol a media tarde, que echa fuego toda brilla. ¡Qué buen día Bernardo García, qué viejo de voluntad! ¡Qué buen día Bernardo García, qué viejo de voluntad! Querido de ancianidad, que es un niño todavía. El pueblo quiso este día por supuesto homenajearlo, pero para más honrarlo yo pienso que Marcelino ¡Baje a pie por el camino del cielo para la paz! ¡Oh, qué Marcelino con el cabello de cera! ¡Oh, qué Marcelino con el cabello de cera! ¡Eprepreta a la polea lo mismo que un remolino! ¡Vive aguardando continuo! ¡Y el corazón me brincó! ¡Y todo el neto llenó! ¡Mi padre con pasos roncos! ¡Queriendo escuchar el tronco de poeta que ingestó! ¡Cuando Bernardo llegó el padre de mi ternura! ¡En su vieja sepultura un rato se despertó! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi pie! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi pie! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi pie! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi pie! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi pie! ¡Fernando vida le dio a mi campo y a mi familia! ¡Fernando vida! Él me echó a mi cosecha de abono para subir y éste me enseñó a pulir una décima bien Que a tu padre le oriente que tanto amor se le para que se acerque un poco para ponerme un beso al hombre Quiero a ese padre prudente que me llegue como un río Quiero dar un beso frío en su frente y en su plaza por ese tiempo que hace que no beso al padre Que el padre mío llegara al rincón de esa vanilla Que el padre mío llegara al rincón de esa vanilla Con un beso en la patrilla como a Cristo lo besara Hice una tristeza rara de un par de montes y moririo Para que no esté vacío tu verso de sol espeso Voy al cementerio y beso una cruz y digo pío Dile a tu padre que venga a cobijar mi alegría Para que en la casa mía Para que en la casa mía una cama nueva tenga Dile que no se detenga en el camino de miel Que venga tu padre fiel que regrese a mi abuelendo Que cada peso que tengo yo lo comparto El mío llega con calma y el tuyo me llega igual La controversia final va a nacer en Río Palma Aplausos 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 Pero ya no tiene alba el pondro de sangre y barra. Con su inea cofiniva hoy vinieron sus chiquillos enderezando los trillos y echándose el mundo arriba. No van a estar al lado de la oración más pedida porque el tuyo tiene vida y el mío está enterrado. El mío está congelado en un beso de Jesús. Como extraño la luz del padre de mis antojos venían gastados los ojos en el hierro de una cruz. Pero el tuyo no está muerto como un tronco en el otoño. Pero el tuyo no está muerto como un tronco en el otoño. Mientras que exista un retoño que le cante en un concierto. El tuyo se halla despierto corriéndote el apellido. Cuando estaba mal herido como un collo en una palma se lo enterraste en el alma y el mundo lo ve dormido. Ahora mi padre Fernando la otra parte de mi espejo que por la boca del viejo consejo me sigue dando. Con mi familia cantando todos los días despierto. Porque en este mar abierto que tiene sabor a pagar siempre tengo a un capitán que me hace llegar al cuerpo. Cuando se vuelve a llevar. ¡Ahí tienes al capitán! ¡Ahí tienes a tu tutor! Ahí tienes al capitán, ahí tienes a tu tutor, ahí tienes al profesor, que te diera pecho Y para mí, has sido tan padre como el mejor cuadre, con permiso de mi madre, por una telepatía Preñaste a la vieja mía, sin traicionar a mi padre Aquí se halla el capitán, es que el corazón me toca Aquí se halla el capitán, es que el corazón me toca Y el que me llena la boca cuando yo no tengo paz El rato es de mi avemán, de mi gesto, de mi frío Y ojalá no sienta frío sobre su viejo latín, que yo no quiero seguir enterrando padres míos Y el que me llena la boca cuando yo no tengo paz Y el que me llena la boca cuando yo no tengo paz Y el que me llena la boca cuando yo no tengo paz Y yo no tengo paz Y el que me llena la boca cuando yo no tengo paz Yo no te quiero aguantar, solo quiero hermano mío Verte dulce como el río y gigante como el mar Como que te sé apreciar porque sencillo nací Como que te miro aquí lo mismo que a mis hermanos Me voy a gastar las manos aplaudiendo para ti Hace falta que esta gente seguidora de las rimas Tenga mas atos encima que el cielo del continente Que vea como la mente de Eugenio se desarrolla Y el poeta en su criolla fuega Es un carpintero que de un trozo de madero En bruto saca una joya Hace falta que tu río vuelva a mojar mis raíces Y hace falta que improvise sin temor al lago mío Que me demuestres el frío de tu genio verdadero Que con tu verso viajero traigas al cucarapé Para que aplauda de pie el pueblo sabanillo A mi me hace falta todo porque que todo hace falta A mi me hace falta todo porque que todo hace falta Desde la cumbre más alta Desde la cumbre más alta a la marima del lodo Cada cosa tiene un modo de darle hoy todo medida Desde la raíz podrida a la estrella sin repuesto Cada cosa tiene un puerto y una fusión en la vida Desde la cumbre más alta a la marima del lodo Y al palmar no le maten los pichones Y te rompan los ciclones antes de salir del mar Desde la cumbre más alta a la marima del lodo En el mundo singular como el oro valga el pobre Es un diaerario Tu nudo Tu nudo Vayan un río salobre en un triste itinerario Y comparte el millonario Tu dinero Fuera Están Para verme millonario Elacaktro Para verme Que hace falta tu amistad, porque no hay peor mendigo, que el que no tiene un amigo para una necesidad. Porque rico, de verdad, es el pobre que te ofrece. Que el lujo, de que carece, pero en su barrio sin clase, no hay madre que no lo abrace, ni viejo que no lo vea. Que hace falta, que en la tierra, madre de la humanidad, que cae la felicidad y se termine la guerra. Que en la fuerza de cualquier tierra lo abone un amor fecundo. Que nadie sufra un segundo, que no gobierne el dinero, y que no haya un limonero en ningún barrio del mundo. Que hace falta, que la vida, que sea dichosa y feliz. Que hace falta, que la vida, sea dichosa y feliz. Y que se haga cicatriz, lo que pueda ser herida. Que el hambre, se haga comida, y riza el dolor reacio. Que el fango, se haga topacio, y plata rota el rocío, y del más noble bolillo, la vida, se haga un palacio. Que hace falta, que el parcero, que en los salones se expande, sea una esperanza grande de vida el año este. Que trabaje con esmero entre dulces y verones. Que nacen en los salones, niños pecados de bien, que el enterrador de mil años de vagas. Que hoy me hace falta el amor, tierno de la madre mía. Hoy me hace falta el amor, tierno de la madre mía. Esta vieja, y sigue bella, y en mi largo recorrido, no hay cama y que haya dormido, mejor en los brazos de ella. Que hace falta, en el andar de la vida, desde luego, que no excita un niño ciego, ni un niño sin caminar. Que en la calma del hogar, brillan las madres y crepas. Que quejan fuertes atletas bajo los ojos de Dios, y guiaran monos con los azones y la mujer. Que en la calma del hogar, brillan las madres y la mujer. Que el niño mío, salga y te quiero, doctor. ¡Altoje! Que sea dulce, como todo el río, y no catauro de sal. Pero si sale fatal, con poca luz en la mente, y me sale delincuente, los hijos queriendo igual. Que hace falta, que haya un cuarto de aves en cada campiña. Que hace falta, que la niña de Irandía mejora. Que en la dependencia, que la niña de Irlandía mejora, que el pueblo. Que no deja fumando, y en las almas muera, poca. Cuando vio a la niña loca, por la faz que tomo, como un pecho le sacó el veneno. No puede ser herejía, no se puede envenenar. No se suelta valentía, no se puede envenenar y no puede caminar por la vida todavía. El alma se me partía buscando tus sentimientos. Yo soy padre y también siento de madruga triunfidato que me hizo freco el zapato al trato de sufrimiento. No hace falta que mi vieja, que por mi recuerdo pasa, vuelva a emparejar la casa que me dejó de imparejar. Que cuando vuelva, en la reja de nuestro portal esté. Y si la encuentro de pie y veo lo nunca visto, frente al corazón de Cristo, de rodillas viviré. Hoy me hace falta tener fe para poder creerme, fuerza para no caerme y ojos largos para verme. Fuerza para estremecer, este mal barca de Ayahuas. Ojos para que la enagua del monte siempre al oírme. Hace falta que la muerte deje de matar personas. Hace falta que la muerte deje de matar personas, que se acaben las coronas y el hombre se haga más fuerte. Que no haya una risa inerte por una pena fatal. Hace falta que la muerte de la oración del día. Que todo se haga inmortal. Y que todo montañé vuelva a vestirte otra vez en Guajira. Hace falta que la muerte de la oración del día. Hace falta que la muerte de la oración del día. Hace falta que la muerte sea la oración del día. Porque sin suerte sería presa fácil de la muerte. Hace falta que la muerte de la muerte de la oración del día. Hace falta que la muerte de la muerte de la oración del día. parece que son hermanos, hace falta que al camino el polvo se le disuelva, hace falta que al camino el polvo se le disuelva, y que Juan Gualberto vuelva a nacer en Bellocchiato. No me lo imagino bien el pueblo de Tiempo, y hace días un concierto como en silencio sentí desde el busto de Martí al busto de Juan Gualberto, hace falta que Martí converse con Juan Gualberto. Hace falta que Martí converse con Juan Gualberto, para que mire que siento lo que soy yo aquel bambín. ¡Gracias! ¡Gracias! La historia sin desaire suena como una guitarra... ¡Qué dice el fracaso de Ibarra a la espalda de Guaidé! Reparte Rafael, hoy te lo expiste una herida Que del panal de tu vida me siga lloviendo bien Que sólo tenga un nivel grande en la improvisación Que no haya un trago de ron que deje a un hombre borracho Y que deje a ese muchacho de vivir en un sillón Arre, es el mejor de los otros Ya se quedaron bien nuestros por algún tema elocuente Hace falta que esta gente aplauda a los de nosotros Gracias por ver el video